Gracias a nuestros panas en Blazing Books por patrocinar el vídeo. Blazing Books lleva ya más de 3 años patrocinando al canal y ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas actividades, obtener exóticos o encajar con el horario de otras escuadras. Sus servicios Sherpa son los mejores totalmente seguros y también hay packs de descuento. Cuentan con más de 30.000 reviews positivas y además contamos con un código de descuento WIFE. Así que si os interesa un servicio como este, este es el que más os puedo recomendar y os dejo un link en la descripción. Así que ya, sin más delación os dejo con la cinemática y pronto lo cubrimos al completo. Los satélites son un medio para un fin. Sibu Arab disfrutará con la destrucción que causan y abrirá el plano ascendente sobre la Tierra, como ya hizo en Torro Battle. No importa quién apriete el gatillo. Debemos cejar en el empeño de restaurar al estratega. No. Hemos trabajado mucho como para detenernos ahora. Rasputín es nuestra mejor baza para ganar esta guerra. Eso es justo lo que me preocupa. Es un arma hecha para usarse. Es algo más que un arma. Es nuestro aliado. Y hará lo que sea mejor para la humanidad. ¿Tan segura estás? Ya ha guardado secretos antes. Actuó sin tener en cuenta a nadie. Igual que tú. Rasputín ha cometido errores. Pero ha aprendido de ellos. Al igual que todos nosotros. Entonces propongo no buscar la victoria, sino un punto muerto. Hagamos que Rasputín impida que Sibu Arab consiga su premio. Y que se abstenga de usarlo él mismo. Entonces está decidido. Esperaremos. Salud. 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 Amén.